Está claro que las estadísticas jamás pueden plasmar la tragedia de lo que significa un asesinato, de lo que significa que un chico se quede sin su mamá. Pero fíjense, estos números, esta investigación a la cual llegó la organización Casa del Encuentro, en la República Argentina, desde 2008 hasta el primer semestre de este año, 3.158 chicos se quedaron sin su mamá, producto de femicidios. Casi un chico por día y casi una mamá por día fueron asesinadas en hechos de violencia. Bueno, sí, las víctimas colaterales de un femicidio. Eso que realmente algo de lo que no se hablaba y que nos tiene que interpelar como sociedad. La cantidad de niñas, niños y adolescentes que quedan en la total desprotección. Una madre asesinada, en muchos casos el asesino es el padre. Entonces, sí, ¿qué hacemos con este tema realmente? ¿Cómo tenemos que ocuparnos de esta temática para proteger a estos menores? ¿Qué es lo que se puede hacer? En realidad se pueden hacer varias cosas. En principio, tomar conciencia de la situación. Nosotras, como Casa del Encuentro, hemos presentado un proyecto de ley que se llama Ley Brisa, que habla de la protección a esta niñez desamparada. En realidad estamos hablando del equivalente a un haber jubilatorio mínimo para cada menor de 18 años y una cobertura integral de salud. Ley Brisa tiene media sanción del Senado, o sea que esperemos que ahora diputados, después de la feria, la trate. Y también fue presentada en la Ciudad de Buenos Aires por la Defensoría del Pueblo de Cava y la Casa del Encuentro. Estos son los mecanismos que podemos llevar a cabo para no remediar el dolor, pero sí proteger a una niñez que está desamparada. En muchísimos casos las familias no pueden tenerlos por una cuestión económica o los tienen de alguna manera donde en una casa que había tres o cuatro chicos, niños y niñas, tienen que llegar estos menores, no pueden tenerlos. Entonces terminan estando con una tía, con una abuela, separándose del colegio, cambiando de barrio, tomando una nueva estructura de vida.